¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido? ¡Vale! ¡Este! ¡Carajo! ¡Este! ¡Carajo! ¡Yuri, vete, Yuri! ¡Ayuda! 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 ¡Qué bueno! ¡Alla, allá! ¡Alla, Yuri! ¡Ayuda! ¡Yuri! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Yuri! ¡No, no, no! ¡Ibueno! ¡Ey! ¡Yáles,CDio,ğ», ¿Quién me v нал lejos? ¿Quién me vioca por acá? ¿Quién me毒 a la pesquisa? Porque me vioca por acá que hay mucho desejo ¡Gracias, Guaya! Un esiste troops, ag Aprèsdenas. Uy, ese va a tolar, déjalo, déjalo. Ya, listo, sí, no, es muy difícil. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se me ha volteado. no 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 vale este está bien estoy contigo me está haciendo el peso me está y nos estamos 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 se esperan no 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 ¡Suscríbete al canal! El boxe se muere. Ellos están mirando, pero no tienen mueras. ¡Lol! ¡Lol! ¡Ese puede pasar a mí! ¡Lol! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Muero, muero, muero! ¡Me están hosteando! ¡Me están tirando las Bones! ¡Otra vez, tío! ¡Vale! ¡Buena, mágica! ¡Rápido, mira al Gini! ¡Va pelea! ¡No, no! ¡16, sí! ¿Será que ha caído el Víctor, tío? ¡No, no! ¡Es que ese! ¡Me la están tirando! ¡Vamos, la nacida, la nacida! ¡Ey! ¡Aquí ha venido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Ya hemos agarado, compañeros! ¡Lawar es más o menos suyo! ¡Vale! 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 ¡Vale, Mau! ¿Este pavo va a tu lado? ¡Vale, Hari! ¡Vale! ¡Vale, Mateo! ¡Si está súper bien! ¡Vale! ¡Vale, Mateo, Mateo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Vale, Mateo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Es que me vienen dosis y estoy... ¡Dame, bam, bam, bam! ¡Dame, bam, bam! ¡No me joder me estoy agarando! ¡Dame, me joder! ¡Pero! No me voy a decir No me voy a decir Eh, pues si te quiero me mirar, ayúdete va a pasar Eh, defiende la vida a Víctor Vale, eh, joder Empiezo a diecisiete, dieciocho Eh, dieciocho, 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 trecho Algo a hacer, once, diez Tres, está bien, así No di me número, écoc 밥 y rey veinte Vale, adelante viene Dente estoy diez, ocho, seis, tres Tres, uno, uno, un hoz Vale, vale Y así es, sí Y así es, sí Que ¿qué pienso que ya la hicieron en ene 내�? Ya es que hay una bellería Acá ya se me cui la hiciste en ene Tay Porque no funcionaba bien Put down what you're saying, you brought a shit about y que susto pensar que estás mal y te iba a Buenísima, buenísima, buenísima Este, este, miradlo, 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 le he metido Ya está, ya está ¡No! ¡Muestra lava que le he metido! Me está pegando a este chaval, ya tengo a por culo Porque va en lag GG 3 GG-3 me he hecho Un chaval, un chaval, un chaval Le he dado algo, vale ¡Lul! Chaval, chaval Yo, 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 se ha quedado grabado Chaval, chaval Cuidado, 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 Víctor, Víctor, Víctor Víctor, Víctor Voy, Víctor Me metía como un combo de 5-6 Prima ¡Me lo he pesado! Hostia, me ha retao, me ha retao Me ha retao, me ha retao, me ha retao A mí también A media? Que ha hecho eco toda la casa Me he pasado Vale, estoy llegando, estoy llegando Lo mato, lo mato, lo mato No me ha ido a nada Me estoy comiendo más hostias, chaval Este es un hit Cuidado, este nada Vale, a ese Vale, dale a ese No, 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 para nada No, 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 no Te dan a helaba, chaval Yuri, boost Ya está, dale Otra, otra te da otra, pero me he quemado Me he cago en mi vida Se ha quedado uno Que el te ha pillado, chaval Vale. Estoy con las tuyas. ¡Garam! Vale, bueno. Ahí sí, ahí se prime, buena. Ayuda, 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 ayuda. Me cago en todo, tío. Voy, 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 Magic. Dale un cañazo, dale un cañazo. Tíralo para atrás. Ayuda. Te he echado, corazón. Estoy ayudando, estoy ayudando. Me he quedado muy, muy bien. Dale, Magic. Que estoy con dos y me buscan en el lado. Voy, 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 voy. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, buena, buena. ¿Estás bien, Víctor? Sí, sí, sí. Tengo uno de aquí. What the fuck is this? Cuatro. Dame, dame, que llame. Por detrás, sí. No quiero morir. Eh, este está nada. Vamos. Ayuda, chavales, chavales. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. No tengo healing. Dale, dale, que no se vaya, que no se vaya. No tiene healing, que no tiene healing. Dale healing. No tengo. Eh, chavales, seguir. Claro. Ahí, eh. A mí vivo tirado, chaval. ¿Bueno? ¿A este? ¿Dónde? Sí, sí, sí. Vamos. Vale. Yo me entro al reloj. LOL. GG. Es ridículo que me... Cuando llamo... Cuando llamo...